¿Qué tal mi gente linda de Jotas de Urbano? En el día de hoy traemos esta noticia mi gente Que se ha venido originando en las redes sociales Un problema sobre el exponente Nipo 809 Con lo que es Shadow Blow mi gente Como todos sabemos Nipo y Shadow Blow Tienen una amistad prácticamente desde que inicia lo que es el género urbano Por así decir, tanto así que Shadow Blow pertenecía a lo que era el salón de la justicia Donde se hacían las producciones junto a Monkey Black, Lápiz Consciente Entre otros exponentes del género urbano en ese entonces Y en el día de hoy ha salido a relucir la problemática Entre Nipo 809 y Shadow Blow mi gente Y esta problemática empieza por decir así Acerca de Nipo 809 hacia Shadow Blow mi gente Y es que Nipo le dice Mencionando a Shadow Blow no Anoche te la luciste como siempre en el live con el lápiz Eso era un live que tenía el lápiz consciente Donde Shadow Blow entró Y parece como que Shadow Blow se expresó mal de lo que es Nipo Y de igual forma parece que esto no le agradó a Nipo Y Nipo siguió por decir que Shadow Blow es de mal agradecido Porque yo soy un varón Y no ando tirándole trapitos al sol a nadie Tú sabes bien que fui la persona que te dio respaldo Que necesitaba Eso fue mi gente cuando el salón de la justicia En todos los aspectos de tu vida Y anoche el mismo lápiz consciente El papá de Rat Te sintió la adema saliéndote por los poros Todos tenemos algo positivo y negativo ¿No? Que resaltar de cada uno Y tú sigues enfocándote en eso que tú crees que tienes razón Porque tienes el corazón feo Del éxito que cosechas hoy en día Yo fui quien sembró contigo Pero preferiste como siempre comer solo Acuérdate que yo soy un guerrero de mil batallas MMG Y te la voy a dejar caer en esta Es decir mi gente Que Shadow Blow Prácticamente no ha compartido El éxito con Nipo Pero tal vez muchos fanáticos dirán Que esto será Nipo buscando sonido Pero no mi gente Porque Nipo Ha tenido grandes años En años anteriores No ha tenido buenas pegadas Como el tema No Tú Wiki Junto con los Pepe Mi gente Nipo ha tenido bastante palo Muchos palos Pero son de las cosas que siempre pasan en el género urbano De que mayormente no ayudan a sus colegas Cuando sí tienen el éxito Como lo ha tenido Shadow Blow Que ha conectado bastante bien Ha dado grandes palos con el mayor clásico El tema que soltó con Seki Bicini Y Nathalie Que se hizo un Remy súper grandioso Con lo que es Zion y Leno Entre otros artistas multinacionales Mi gente O internacional ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es la unión de 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 la un